¿Cómo estás? Mirá lo que dice Abraham Lincoln, el hombre que Dios usó para sacar la esclavitud, a comenzar a sacar la esclavitud de los Estados Unidos. Creo que la Biblia es el mejor don o regalo que Dios jamás haya dado a los hombres. Abraham Lincoln, ¿qué dice la palabra de Dios? Para nosotros hoy, consideré mis caminos y volví mis pasos a tu testimonio, a tu palabra. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Los lazos de los impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Es el regalo de Dios, la Biblia es el gran regalo de Dios. Y la Biblia se hace carne en la persona de Cristo. Y recibir a Cristo es recibir su palabra, la palabra de Dios. Y ser salvos por la fe en Él. Lo harás. Que Dios te bendiga.